Estoy deseando Volverte a llamar Y más no he querido Atarte de molestar El tiempo se marcha Y tú en mi mente estás Y los recuerdos Que no se van a venir Recuerdos Que por siempre En mi vida estarán Un historia de amor Formarás He mirado en mis sueños Y conmigo tú estás Por siempre Esperando Un final H白 Timm Solomon Timm Timm Test Timm T legislación Timm 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 Te Si recuerdas cuando nos conocías, en otoño siempre me mirabas, y en tu sonrisa tan solo miré lo más hermoso que había en tu corazón. Palabras faltaron para contarte. Valor me faltó para decirte. Cuando te miré la última vez y declaraste cuánto te amaba yo. Tus recuerdos que por siempre en mi vida estarán, una historia de amor formarán. Te he mirado en mis sueños y conmigo tú estás, por siempre esperando un final. De mirar de mis sueños y conmigo tú estás, por siempre esperando un final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!